El tema del señor Jorge Mesa y por supuesto nuestros grandes amigos del grupo, los Yes, Yes, el tema titulado El Canto Negro, vamos a seguir bailando esta noche, San Andrés Cholula. Yo también, por eso me vine al norte, wey. Charalito, ¿qué? Mi pincharito siempre se viste de rojo, ¿no? De rojo, cachorro. ¿Es usted o de rojo? Todo rojo. El amor, ¡eh! ¿Qué? ¿Quién es? No sé. ¿Qué traza? ¿No trae coras? Es este, Aniceto Molina. Hola. Es don Aniceto. No mames, wey. Yo soy Jorge Mesa. Ah, chinga. ¿De verdad es un Jorge Mesa? Jorge Mesa y los tropicolones. A ver, échese una chingada canción que suene perrona. ¡Ay, no, wey! ¡Si es Jorge Mesa, wey! ¿O no vas? Oigan, échese una que se llama Canto Negro, a ver si se la sabe. Este es Jorge Mesa, con los yeyés, a ver si te ven. ¡Ellá va mi! ¡Oigan! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sobre los quieses! ¡Ven! Ven, 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 son las doce de la noche y la cumbia te está llamando Ven, 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 mueve negra tu cadera y la cumbia ya está empezando Tanto cedro, el ritmo del tambor, tanto cedro, oye mi llamador Tanto cedro, muy alegre tuyo, tanto cedro, al ritmo del tambor Ven, 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 vete vamos a la playa Y la cumbia te está llamando Ven, 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 vuelve negra tu cadera y la cumbia te está acabando Tanto cedro, el ritmo del tambor, tanto cedro, oye mi llamador Tanto cedro, muy alegre tuyo, tanto cedro, al ritmo del tambor ¡Gracias! Ven, ven, ven Con las doce de la noche La cumbia se está llamando Ven, ven, ven Mueve negra tu cadera Y la cumbia ya está empezando Canto negro El ritmo del tambor Canto negro Oye mi ganador Canto negro Baila alegre suyo Canto negro Al ritmo del tambor Baila alegre suyo Baila alegre suyo Baila alegre suyo Baila alegre suyo